Bueno, antes de concluir con la intervención del profesor Rafael Serrada, queremos desde el Comité de Organización hacerle un pequeño obsequio que sirva de recordatorio de la jornada de hoy. Así que llamamos al estrado al profesor Rafael Serrada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues nada. de alguna manera se va a referir a mis impresiones personales. La verdad es que estoy abrumado cuando me comentaron la organización que esto se iba a celebrar, pues dado mi carácter, los que me conocéis, pues me sentí abrumado y mucho más abrumado después de ver lo que he visto y oír lo que he oído. Pero claro, por otra parte, esto es una contradicción interna. Estoy agradecido que por el hecho de organizarlo y por el resultado y por lo que he oído y lo que he visto. Y esto, pues, es una contradicción que se me produce en persona al ver este punto, esta especie de casi punto final, ¿no? Me hace recordar el inicio. Yo soy un forestal, yo así me defino como forestal y en mi familia nunca ha habido un forestal. ¿De dónde vengo yo? ¿Y por qué yo soy forestal? Cuando yo era niño, pues tendría cuatro o cinco años, mis padres alquilaron una casa de veraneo, al lado de lo que luego yo he reconocido y me he enterado y he estudiado como el monte número tres del catálogo de los de utilidad pública de la provincia de Ávila, el local. Y ahí yo veía de niño, pues, que había unas piedras en forma de tronco de pirámide con letras cordeando. Y había unos testarros, decían los resineros, que son los potes, uno se sacaba resina que se cortaban árboles. Y yo pensé, pues, esto alguien se lo tiene que saber y yo me lo quiero aprender. Y eso fue lo que me motivó a que cuando fui a elegir profesión, pues, me vine a este centro. Y aquí me formé. Y me hice forestal estudiando en esta casa y luego trabajando. He tenido la suerte de trabajar en el monte, que es la que tengo vocación, afición, y eso da satisfacción. Trabajar en algo que te gusta y además haberlo podido hacer en muy diferentes modos. Y la mayor parte del modo que más me satisface o me agrada, que es la docencia, la transmisión. He estado primero en investigación, luego en gestión, luego otra vez en investigación, pero con la docencia y cerrado el ciclo otra vez en la investigación. Y mientras tanto, pues, eso dedicaba a diferentes entidades como la SEF, el colegio, o diferentes cuestiones, la revista, muchas cosas que se ha ido haciendo. Y eso no tiene mérito más que el tiempo. Afortunadamente, he tenido salud para haber desarrollado todas esas actividades. Y, bueno, pues, esto es el punto final. Pues, bueno, no. Pienso que todavía hay algunas tareas. Guillermo menciona algunas. Algunas tareas pendientes. Eso lo sabe también y otros colegas que están por aquí, que tenemos abiertas y que tendremos que ir cerrando, pero ya, efectivamente, pues, es un fin de fiesta. Es un final. Y, claro, en esta trayectoria, en este paso, y aquí se han manifestado, pues, ahora viene la segunda parte de mi intervención, que es el capítulo de agradecimientos. En estas ocasiones no puede faltar. En este capítulo de agradecimientos, pues, voy a tratar de evitar, a donde sea posible, la enumeración. Porque toda enumeración, después de tantos contactos y tanta gente, pues, puede dar lugar a omisiones imperdonables, ¿no? Entonces, no quiero que nadie se... Solamente lo imprescindible nombrar. Entonces, voy a nombrar grupos. Cosas que han ido favoreciendo. Lo que yo he hecho o lo que yo he podido hacer no hubiera sido posible sin un montón de grupos o de personas o de instituciones. En primer lugar, a mis padres y hermanos, que me enseñaron que hay que actuar con rigor, honrado y esfuerzo. A mis compañeros de estudios. Pues, aquí, 117 promoción. Este mes pasado celebramos los 50 años de los estudios y dentro de esta promoción, pues, ha habido apoyos, sugerencias, transmisión de ideas, impulso y esos compañeros de estudios, pues, efectivamente, hay que agradecerles. Luego, pues, cuando acabé y fui a trabajar, pues, compañeros y jefes de trabajo. Primero en línea, luego en el Icona. Ahí ha habido y luego el transferido de la autonomía. Los jefes que he tenido, como en todo, pero algunos muy buenos, muy experimentados. Los compañeros técnicos, los guardas, la gestión del monte, sin la transmisión de la experiencia y el conocimiento de los guardas en los montes, no hubiera podido asimilar un montón de cosas. En el tiempo que estuve en el INEA, no puedo dejar de mencionar y voy a nombrar a la primera persona que, desde el punto de vista profesional y personal, fue mi mentor, que fue profesor en esta casa y luego mi jefe en el INEA y fue mi director de tesis, que es José Manuel Gandullo. El Gandullo, pues, eso, representó para mí una directriz. En muchos aspectos orientó mi vida profesional y le estoy enormemente agradecido. También quiero nombrar, de la época del INEA, pues, a José Luis Ayubé, que también estuvo en la actividad docente en la Escuela de Forestales y, como ha mencionado Gregorio, es el primer compañero de trabajo que tuve cuando me fui a un monte, porque antes estuve, el primer trabajo fue de profesor aquí de la geografía, pero era para preparar colecciones de piedras para que se examinara el personal, que fue Gregorio Montejo, entonces ya lo ha comentado él. Desde entonces establecimos una relación enormemente variada en la Sociedad Española de Ciencias Forestales, en la revista Montes, en la organización de congresos, en la elaboración de los libros gordos, pues, hemos tenido una larga trayectoria y explica que haya hecho lo que está haciendo hoy, evidentemente. Luego ha habido, claro, después de que dejé la actividad del INEA y de la gestión, en la docencia. Había, pues, un montón de compañeros, colegas, profesores, personal de amistad y mis servicios, muchos de ellos están aquí hoy. Y, insisto, no quiero enumerar, pero no puedo dejar de citar a Valentín, que es un colega que siempre ha trabajado bien, ha mostrado lealtad y amistad, como ha demostrado en la organización de esta cuestión. Hay otro grupo durante todo este tiempo, lo que he llamado los libros gordos. El libro gordo de la agricultura, el de las plantas y el de las repoblaciones. Son tres cosas en las que he participado y ahí la enumeración es enorme. Claro, no solo los coordinadores que figuramos en la portada del libro, sino todos los autores que por dentro están en cada uno de ellos. Son gentes a las que hay que agradecer esa colaboración, esa dedicación que, insisto, han aceptado y han desarrollado las ideas que les íbamos dando y las tareas que les íbamos poniendo. Otra de las actividades que se ha mencionado es participar en las redes sociales. Y ahora voy a intervenir con lo que quería antes, el levantar la mano. Celso no tiene razón. Celso, no fui yo el que te dije que hicieras lo del monte de cambio. No fuiste tú el que me llamaste y me dijiste, porque yo no sabía muy bien lo que era eso del Twitter, yo soy un ignorante de eso de las redes y etc. En total, sabe hacerlo este. Entonces un día, después de haber yo publicado dos o tres tweets, pues Celso me dijo, oiga, yo ya no me acordaba que había sido perjudicado. Que si quiere esto lo guardo en un blog. Ah, pues ¿y eso qué es? Ah, pues mira qué bien. Entonces claro, viendo que esa tarea no iba a caer en barbecho, no se iba a perder, pues ya me animo a continuar haciendo series, enlazar un año con otro. Y bueno, ahora estamos, y ahora lo comentaré en alguna de las presentaciones, pues con los más de cinco años y más de setecientas fichas publicadas. Pero no fuiste tú el que... Otro grupo al que tengo muchísimo que agradecer es el conjunto de los alumnos o perjudicados. O sea, a mí me han enseñado los alumnos, yo lo reconozco, su espíritu crítico, la necesidad de esforzarse, facilitarles el conocimiento, las preguntas, el detectar carencias a través de los exámenes que eran carencias que estaban en los textos que yo no había puesto y que podía revisar y corregir. Pues eso, yo les tengo agradecimiento al conjunto de todos los alumnos y estoy muy satisfecho de ver como muchos de ellos hoy desarrollan importantes tareas en el sector forestal. Bueno, también tengo que agradecer, lógicamente, al grupo de hoy, a todos los que estáis aquí presentes, que habéis venido, que habéis hablado. Tengo que agradecer a todos los colegas con los que he compartido tareas en la SEF, en el colegio, en la Asociación de Ingenieros de Montes. Y finalmente ya, pues tengo que agradecer y mencionar a mi familia. ¿Hijos y nietos? ¿Satisfacciones? Y dejo para el final a Marilín. Este diploma se lo ha ganado porque hace 53 años preparó el herbario que yo tenía que presentar en esta casa para examinarme de botánica. Y en estos 53 años, pues eso, he aguantado, me he apoyado, personal y profesional. Hizo la mecanografía de los trabajos académicos, de los proyectos de cine y carrera, de la tesis doctoral, del proyecto docente y un montón de artículos. Hasta aquí se inventó el WordPerfect y yo aprendí a darle la tecla, que todavía solo sé darle con un dedo, pero ya soy en ese sentido, soy autónomo. Ha soportado largas ausencias derivadas de la dedicación a esto del monte, porque el monte está lejos, hay que viajar, viajes de prácticas, procesos, viajes para investigación. Y ha sido compañera de viajes en montes. Ha aceptado siempre que yo hiciera más fotos a los árboles que a las personas. Y ha demostrado gran capacidad de observación en los itinerarios por los montes, haciéndome ver detalles que yo no veía y que no apreciaba. Con lo cual, en ese sentido, también me ha sido. Por eso, esos conocimientos que tiene y esa aportación a la causa forestal, pues eso se ha hecho acreedora del título de ingeniería forestal honorífica que ha concedido el comité organizado. Bien, y tras los epígrafes de impresiones personales y agradecimientos, paso a mostrar una presentación que está relacionada con el tema de la jornada. Gracias. 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 Gracias.